¿Qué tal amigos? Pues muy buen inicio de año a todos Me faltarían minutos para nombrar cada una de las personas que conocimos Pero bueno, me voy a tomar unos segundos para nombrar los lugares a los que pasamos Por estados, claro Pues muchas felicidades a los de Morelos, los de Puebla, los de Veracruz Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo Todo el país de Belice Chiapas, Oaxaca Otra vez Puebla, otra vez Morelos Todos, todos, todos los que nos siguieron por la ruta Y no nada más en esos estados también Lo que fue Guadalajara, Chihuahua Y otros tantos estados Y no nada más también en el territorio, sino en el En todo lo que fue el mundo Amigos que estuvieron en Alemania Amigos que estuvieron en Suiza Amigos que estuvieron en España, en Argentina En Colombia, en Venezuela A todos ellos, pues muy buen inicio de año Que sigan rodando Pues porque la mochela rodante así lo hace Es más, ahorita Me dirijo a jugar un partido de chess Un saludo a Noa, no a la guerra A ver cuando los dos echamos otra partida, amigo Rodando se viene mejor Observando el mundo desde un nuevo punto de equilibrio Pásenla bien Y que todo lo que se propongan Lo cumplan Y con éxito Al加n Si Un saludo a Noa